y que pasa gente aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy volvemos a ser otro de los cuantos de retos que os quiero hacer y vamos a caer si ha señalado bien y estamos con aray saluda hola y hoy vamos a hacer el reto que creo que ya habéis visto algunos que en aquella cabaña que es lo del árbol de quedarse quieto y el que viene no sé si va a salir espero que si no antes de todo voy a escuchar la música y después me tienes que bailar tú vale porque puede ser un poco distinta la música si ya bueno mira coge tú este cofre de aquí fuera y yo cojo aquel y los de dentro los dejamos sin tocar vale para que no sospechen coge todo el de ahí y yo el de allí es que para que no sospechen dejamos todo lo que hay adentro balas todo corregir a gris no la de la parte de arriba no quién es éste no sé no quiero a nadie en mi vídeo vale por lo privado te quedas tú ya lo he puesto queda tener arbusto ese vale en plan los arbustos no se nota no se nota no se nota nada si quieres mando fotos si no llevas en mochila espérate no no mejor a ti es que el tío va a venir en plan directo por el cofre ver la gracia yo tengo una escopeta pero da igual y con escopeta una pistola y un fusil vale yo voy a mirar por la ventanita es que te voy a mandar fotos o sea que si no se nota segura lo que me va a dar un marrucho ya me está reventando el sonido de los cofres tío va tío vete fuera porque al final nos van a pillar pero avísame tú tranquilo si son dos avisos si son dos avisos no no le va a retener el mundo sí pero éste no si son dos avisos vale para que venga aquí conmigo porque como sea no me van a matar antes de todo yo les tengo por detrás y tú les vienes por delante va tú como salga tío va va a ser otro reto para mi canal tío hombre y encima si ganamos la partida te imaginas voy al punto a lutar vale ahora tú luteas un poquillo para tener un poquito de escudo vale cojo voy a coger diez vendas en plan a ver tampoco es que la gente vaya a notar que estoy aquí la gente se va a centrar en los cofres no en mí hombre como yo yo me centraría en los cofres tío tío es verdad que no se nota nada lo has visto no? sí 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 en plan no he visto la foto pero en plan estoy viéndolo como si fuese desde tu perspectiva y no se ve nada tío te imaginas que es como te imaginas que es como el vídeo de la cascada tío y el punto cierra por aquí sería tío sería la hostia a lo mejor a lo mejor puede alguien venir de la agencia y eh escucho vienen vienen sí lo veo lo veo lo veo pero no va para allá uno muerto ayuda ayuda no y me tir hostia que guapo tío jajaja animame a andar jajaja que guapo tío el árbol aún no se ha rotado aún se puede hacer jajaja tío yo me sorprendería plan yo estoy cogiendo materiales o lo que sea tío y veo de repente a a alguien saltándome encima y digo vale rompelo todo rompe todas las construcciones y todo eso nada y son youtubers y lo graban tu rompe las construcciones no rompa nada más porfa esto lo dejamos así y yo sigo aquí en plan así quédate en la planta arriba si quieres por si sube alguien tío mira mejor para no estar todo el rato otra vez esperando vale vamos vamos ya a ganar la partida ya claro ya que ya no he abierto otras cofres ya si vienen a te has tenido que quitar el micro verdad vale si vienen es para solo para lutear por aquí no van a ver nada así que como que pasando yo tengo una corredera azul ah vale va pues el objetivo aún menos en esta partida va a ser intentarla ganarla después ya que nos ha salido eso porque es que eso ya es que este reto es solo se puede hacer una vez tío bien pues suerte que estaba viniendo eh porque si no estabas muerto ya y encima con la novedad esta que hay aquí pero es que cuando estaba yendo justo estaba viendo a uno del dúo al que habías matado los tíos han tenido que quedan super rayados tío te imaginas que al final son youtubers y lo graban jaja jaja va vamos para la agencia o asegurate que estas en video porque puedes en un video si 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 estoy en video en mi caso ah vale porque es que si no faileo a full bro tío ahora tienes que grabar para tu canal en plan de eso tío retos y todo eso para eso lo grabo esta grabo esta ah voy para allá carrete sin lutear carrete sin lutear verdad va tío porque en plan en tu canal tiene alguna letra separada en plan alguna separación como que separación el nombre el nombre que si tiene algún espacio tío si así hostia cual ahora hay espacio de iniquitírate ah mierda es porque entonces ir a poder ponerlo en el en la descripción tu link lo que pasa es que si hay algún espacio se corta el link y no puedo ponerlo pero y video que pasa que? video que pasa no puedes ponerlo ah en plan en el video en el link puedo poner tu canal pero claro es que es mas rapido si pongo tu link la cual es la cosa esa tío que en plan si tiene alguna separación en tu nombre no puedo yo lo puedo cambiar o que? ah en plan tu nombre lo puedes cambiar eso si vay en vez de tener gamer haz como yo kikachu gamer en plan gamer todo junto yo alucino me toca en un cofre un fusil azul y en el segundo cofre me toca esto wow a que me lo vas a dejar vale pues venga toma no no me quédatelo tu van coña yo tengo fusil azul cógetelo tu y yo la has cogido tu en un cofre es tuyo que no otro fusil azul tu no seras el tio de los fusiles no? Un poco Madre mía, tío Tu carrete sin lutear Me acaban de dar Me acaban de dar Voy para allá Cojo el fusil este morado y voy para allá En vez de coger el fusil Cógelo y le saltas por el lado Es lo que iba a hacer, eh Creo que tienen las caras ¿Cuántas son? Uno ¿Cuánto? ¡Las caras! Dos Toma, anda Gracias Ah, vale, que es legendaria Pensaba que era la mítica Hombre, si hubiese sido la mítica Sí que te hubiese dado de verdad También te podría haber trolleado Y haberte cogido y ser un poquito cabrón Pero, bro Pregúntale a tu hermano Que ¿Cómo soy con las caras míticas? Sí, ¿cómo ahora ir con las caras míticas? Un hacker Literal Ahí lo tienes ¿Qué ha dicho? Estoy viendo su partida Por eso me lo han matado Tenía las caras míticas Y de repente salta un tío con lanzadera Y le da todas las balas El tío sigue vivo Y cojones Me la van a ganar a mí ¿Qué pasa? Va, con Ares Lo más probable es que la podamos ganar ¿Dónde? Hostia, pues espera Espérate, estoy cogiendo de esto Voy para allá Ay, yo Con mesa raud De que hagamos el reto ese conmigo Pero es que eso Eso no mola, tío Eso mola Eso mola En plan cuando Eso mola Cuando te dicen Por ejemplo Te dono 5 euros Y haces esto En plan Y cosas En plan Suelta la escopeta Y cosas Y eso sí mola Pero Solo por hacer Retir Para ahí Ayuda Tengo aquí otro Ah, va, vale Yo me ocupo de este Tranquilo ¿Válpale uno? Yo tengo aquí otro ¿Qué? No, ven, ven Está haciendo vida Me remata No me da, no me da Corre, corre, corre ¡Renina, renina! ¡No! ¡Qué asco, tío!